Se da la partida de la undécima del programa, se quedó parado Morante, el número 9. Inmediatamente, Parsifal por el medio toma la punta. A su costado se ubica el segundo Interception. Por dentro ha comenzado a ganar terreno Dr. Nymar. En el grupo se aprecia Aboliche, Black Russian. También viene ganando terreno One Glow, muy abierta. Ha comenzado a ganar terreno José Cristian. Cerca de 8 ejemplares pelean la punta. Se acercan al poste de los 700 con Parsifal por fuera Interception. Y por dentro ha comenzado a ganar terreno el Príncipe. Muy abierto marcha José Cristian. Continúan peleando cerca de 7 ejemplares. Faltando 350 Parsifal en la punta, José Cristian ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado el Príncipe, cuarto Braizán. Último 120 Parsifal en la punta, José Cristian a cabeza. Faltan 80 Parsifal por el medio. José Cristian que lo hace por el lado de afuera. Parsifal con ligera ventaja, segundo José Cristian. En el tercer puesto para el Príncipe, cuarto Braizán. Luego remata One Glow. A continuación Interception, Bolliche, Black Russian. Gana la undécima carrera del programa número 10 Parsifal con Omar Vargas.